Emiliano Penobi, get in charge. Toma uno. Mi nombre es Emiliano Penobi y como Product Owner estoy a cargo del Sirius Controller. Fuera de Wallbox estoy en control de mis hábitos. Trato de levantarme temprano a las 6. Hago elongaciones. Y me gusta venir caminando al trabajo unos 45 minutos de ida y unos 45 minutos de vuelta. Trato de estudiar filosofía estoica. Que está bajo el control de uno y que no. Hoy que más me hace sentir en control es cocinar. Cuando uno lo hace con pasión tenés que estar en control.